Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda clase del curso de licenciado en Micología, que patrocina CETA y Zetas y que lo doy yo como representante de Zetamanía. Y bueno, vamos a ello. Hoy vamos a tratar de los hongos superiores e inferiores, pero vamos a dar un repasito en láminas a la clase anterior, que creo que es importante, y vamos a dar un repasito. Dijimos en la clase anterior, nos dedicamos un poquito a la historia de la Micología, que dijimos que venía de los tiempos más antiguos. Como estamos viendo, es un grabado romano y estamos viendo que aportan las dos figuras setas en las manos. Se han datado ya grabados romanos. También se han datado grabados egipcios, pinturas egipcias. Vemos en la figura de atrás, que tiene una cesta en la mano, con una jarra y diversos tipos de setas, del género Boletus, parece. Bastante interesante. Y también tocamos la parte de los reinos, ¿vale? El reino de la Zeta. Dijimos que hay cinco reinos dentro de la clasificación de los seres vivos, y dentro de ellos tenemos el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el quinto reino y el reino de los microorganismos. El reino de los hongos fue catalogado aparte del reino animal y vegetal, y está dentro de uno de los reinos de la clasificación de los seres vivos, como estuvimos comentando. También estuvimos viendo la alimentación de las setas, que los hongos no tienen clorofila ni cloroplastos, es decir, que no hacen, no realizan la función clorífica, clorífica, exactamente. No pueden hacer su propio alimento. Uso de alimentos que sintetizan a otro organismo. Tienen que digerir alimento segregando enzimas digestivas para luego absorberla. Es decir, que el micelio de la seta, del hongo, se enlaza con las raíces de las plantas o de los árboles, y el hongo le aporta azúcares a las plantas y a los árboles, y a la vez el árbol le aporta nutrientes a la seta, y de esa manera se alimenta. Se alimenta por absorción. Eso diferencia del reino animal y el reino vegetal. También estuvimos viendo cómo se reproducen las setas. Y aquí vamos a verlo un rapidito para no entretenernos mucho. Estamos viendo la parte inferior de la lámina, el micelio. Esas raícillas que se ven son el micelio. Y después estamos viendo arriba la parte, la manzano y la manzana. El manzano sería el hongo, las raícillas que vemos aquí, y la seta sería la manzana, el fruto del hongo. La seta es el aparato reproductor del hongo y el fruto del hongo, a su vez. Es un fruto que su función principal es la reproducción. Eso es el órgano reproductor. Como he estado viendo, el hongo superior, que es el que visualiza el hongo, porque el micelio está en el subsuelo debajo de tierra, pues se compone de la volva, del pie, del anillo, del sombrero, de lámina, o puede ser bien con lámina, con tubo, con aguijones. Bueno, hay distintas maneras que veremos. Eso lo veremos mucho más ampliado en el capítulo de reproducción. Y bueno, y ahora pues nos vamos a enfocar directamente ya en la clase esta. La clase de hoy va a tratar de los hongos superiores e inferiores. Se calcula en unas 100.000 especies la totalidad de hongos que componen lo que hemos denominado como reino fungi. Aproximadamente la mitad de ellos, es decir, unos 50.000 especies, pueden ser catalogados como hongos superiores. ¿Qué quiere decir hongos superiores? Los hongos superiores son los que perciben el ojo humano, los que están por encima de la tierra. Tanto si fructifican en forma habitual, en forma de seta, o como si lo hacen en otra diversidad de formas, pero siempre visible a la percepción de los humanos. Dentro de los hongos superiores destaca dos grandes clases. La clase base de homicetos y la clase ascomicetos. En esas dos clases nos vamos a centrar hoy en la clase que vamos a dar. La segunda clase va a tratar de esto. De los hongos superiores, de la clase de base de homicetos y ascomicetos. Vamos a ver ahora detalladamente en qué consiste cada clase. Aquí vamos a ver una lámina de unos base de homicetos. Los base de homicetos se caracterizan por tener una reproducción sexual por espora, muy equivalente a las semillas de reino vegetal, para hacernos un ejemplo. Son células fértiles formadas dentro de los pasillos, con forma de maza, que a su vez están contenidos dentro del imenio del hongo. Vale. A ver. Voy. Imenio. Lo vamos a ver en esta figurita. Mira. El imenio sería esto. Esta es la parte de abajo de la seta. Vale. El imenio. Esto sería, en esta clase, este tipo de seta, está en forma de lámina, pero la hay en forma de tubos, de aguijones, de muchas formas. ¿Vale? Ese sería el imenio. Vale. Cambiamos a la lámina para seguir viendo. Vale. Los base de homicetos hemos dicho que se caracterizan por tener una forma sexual por espora, que levante a las semillas de reino vegetal, que son células fértiles formadas dentro de los vasilios. Los vasilios los estamos viendo aquí en el dibujito del círculo ampliado, que tienen forma de maza, así alargadito hacia abajo, y a su vez están contenidos dentro del imenio del hongo. El imenio ya hemos explicado lo que es. ¿Vale? Y que el imenio puede adoptar, como hemos dicho, de distintas formas. Láminas, tubos, pliegas, ejiones, ramas, reolos, glebas, etcétera, etcétera. Nuevas subdivisiones de las clases en sus clases, órdenes, familia, género, secciones y por fin especies, que nos permiten alcanzar las cifras de unas 22.000 de estas últimas. Tan solo en la clase que nos estamos ocupando ahora, en los base de homicetos. Si profundizamos un poquito más, destacaremos los principales grupos de subclases y órdenes entre los base de homicetos, que vamos a verlo ahora mismo. Dentro de la subclase de los base de homicetos, nos encontramos una subclase que se llama agarocomicetos, que vamos a poner a la lámina ahora mismo, agarocomicetos, que sería esta de aquí. Vamos a ver si la vemos. Esto es un poquito lento. Vale. Agarocomicetos. Vale. Ahí está el agarocomicetos. Vale. Dentro de la clase de agarocomicetos podemos encontrar unas 8.700 especies. Dentro de esas 8.700 especies encontramos órdenes como los boletales, que serían unas 800 especies que el imenio contuvo. Los boletales son el imenio contuvo. Los agaricales, que son unas 6.000 especies, que el imenio son lámina. Los cortineriales serían unas 1.400 especies que subimenio es en lámina. Y los rúsulares, que serían unas 500 especies que subimenio también en lámina. Aquí estamos viendo unas rúsulas y entrarían dentro de la subclase de agarocomicetos. Vale. Después hay otra subclase que sería, que este nombre es bastante complicaito. Apillo por omicetos. Vale. Dentro de la clase de apillo por omicetos tenemos 4.300 especies. Dentro de las 4.300 especies tenemos órdenes como los cantarales, que tienen pliegues de agigones, como los compales, ramas, fistulinaes, las ganodermas, etcétera, etcétera. Esta es una especie de ganoderma y entraría dentro de la subclase apillo por omicetos. Vale. Después entraríamos dentro de otra subclase, que sería esta. Etero, vasio, vasio, dimicetos. También la palabra está. Etero, vasio, dimicetos. Vale. Esta subclase pertenece a unas 200 especies. Las órdenes de las auriculares, las tremellas y tal. Aquí tenemos la auricula judea, oreja de Judas, y entraría dentro de la subclase de hetero, vasio, domicetos. Bien. Y otra, otra subclase de los vasio, domicetos, serían las subclases gastero, domicetos. Los gastero, domicetos. Tenemos aquí los gastero, domicetos. Gastero, domicetos. A ver dónde... Vale, aquí tenemos los gastero micetos. Aquí tenemos los gastero micetos. Dentro de esos clases tenemos unas 800 especies en forma de cleva y dentro de la orde están los licoperdales, los tulomastales, los excloremas, las payales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un licoperdón, un pelatum, que le dicen vulgarmente pedólogo, y esto entraría dentro de los gastero micetos. Vale. Otra subclase... Otra subclase menos conocida, pero que albergan mucha más cantidad de especies, son los telismocetos, que componen unas 7.000 especies, y los ustomicetos, que serían unas 1.000 especies. Vale. Otra... Otra clase que hay dentro del género vacio de homicetos serían... Perdón, perdón. Me he ido un pelito. Vale. Hasta ahí hemos mirado los vacios de homicetos. Después, dentro del género vacio de homicetos se dividen, como hemos dicho, en vacios de homicetos y ascomicetos. Hemos visto los vacios de homicetos, y ahora vamos a fijarnos en los ascomicetos. Vale. Los ascomicetos. Aquí tenemos ascomicetos. Bien. Vamos un pelito rápido, porque si no, la clase se nos alarga. Ascomicetos, ascomicetos, vacios de homicetos... Ascomicetos, vale. Clase de homicetos. Aquí lo tenemos. Los ascomicetos se caracterizan por tener una reproducción por espora, al igual que los vacios de homicetos. Pero pueden ser... Las esporas pueden ser sexuales o asexuales, según alguna especie. Son células formadas dentro de ascas, con forma de saco, que lo estamos viendo aquí en forma de unos saquitos así larguitos, vale. Con una sola apertura o pérculo en el imenio, vale. Solamente tiene una apertura. Y que a su vez puede representarte de forma abierta, que de forma abierta se llama apotecio o de forma cerrada se llama peritecio. Todo esto después lo voy a poner en un enlace de un pdf para que lo podáis descargar y ahí iremos y podéis siguiendo el curso con todas las palabras técnicas que os va a resultar mucho más fácil, vale. Lo pondré junto con el vídeo después cuando estén diferidos. La reproducción asexual se produce por medio de conidios, que no son más sino mera prolongación del micelio, produciéndose la espora por simple gemación de la célula. ¿Qué significa gemación de la célula? Significa que las células se dividen en dos partes iguales. Eso se le da el nombre de gemación. Aunque en esta clase es menos popular que la anterior, abarca muchas especies. Unas 35.000 dividan cuanties y órdenes en 262 familias y unos 3.300 géneros, creo acordarme. A modo de ejemplo, vamos a anunciar dentro del grupo oscomicetos las órdenes que tenemos dentro de ellos. Dentro de ellos tenemos las... Vamos a quitar esta laminita. Estos son los oscomicetos. Y tenemos... A ver... Vamos a quitarlo también. Oscomicetos. Y tenemos... Dentro de los oscomicetos tenemos las órdenes, las letiolales. Vale. Aquí tenemos las letiolales. Letiolales. Componen unas 2.000 especies. 400 géneros y 12 familias. Dentro de ellas tenemos la adanatecea, la canatea, la molisa, la glanoceae, la glosolum, la estuperularia... Muchísimos nombres de género. Esta, como estamos viendo, sería la bisporela citrina. Son unos pequeños... setitas pequeñitas que se ven en los troncos de los árboles. Esto está súper ampliado, ¿eh? Para que lo podáis entender. Otra orden que tenemos dentro sería la orden de los onigenales. Vale. Los onigenales... Lo tenemos aquí. Onigenales. Estos. Los onigenales se dividen en 100 especies, 34 géneros, 4 familias. Onigen... 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 Es que en la palabra son... Oginacea y oginia. Aquí tenemos un ejemplo de... De la orden onigenales. ¿Vale? Estas son... Todas las setas son descomponables de materia orgánica, pero estas son... Nacen exclusivamente en troncones de árboles. Ya bien muertos o en fase de putrefacción. ¿Vale? Otra orden que tenemos. Las pescizales. Las pescizales. Esta a lo mejor os suena más. Vale. Dentro de las pescizales podemos encontrar alveolos o glevas. Tenemos mil especies, 179 géneros, 16 familias. Y aquí podemos encontrar las elveas, las morchelas, las colmenillas, las berpas, los pescizales, las trufas, la oreca de la judea. Todo esto lo podemos entrar dentro del orden de pescizales. ¿Vale? Y otra orden que tenemos... Otra orden que tenemos dentro de este grupo sería las silariales. Dentro de las silariales encontramos 800 especies, 92 géneros y 3 familias. Podemos encontrar tipos de setas como la daldinia, la rosellinia... Y esta es una rosellinia. También lo encontramos en los troncos de la madera, brotando... Son muy, muy, muy pequeñitas como podemos observar. Y... Si seguimos, hasta aquí hemos citado diferentes ejemplos de hongos superiores. En sus principales clases... Me pongo un momentito aquí... Vale. Hemos dicho que hasta aquí hemos citado diferentes ejemplos de hongos superiores. Eh... En sus principales clases, subclases, órdenes, familia y género. En contraposición a todo ello, tenemos la otra parte del reino Fungi, la que contiene los hongos inferiores. ¿Vale? Que suelen presentarse en tamaño microscópico, perdón. Bueno... Sin llegar a fructificar en forma de seta. Así merecen ser citadas las clases... Eh... Hongos superiores. Ponemos un ejemplito aquí con lámina. Hongos superiores tenemos... Por ejemplo... A ver... Si me quiere... Ahí... ¿Hongos inferiores? ¿Hongos inferiores? Aquí tenemos... El moho que sale en el pan, en la fruta cuando se están pudriendo y todo eso. ¿Hongos inferiores? ¿Vale? Dentro de esta orden podemos encontrar el género misomicotina. Género misomicotina. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de género misomicotina. Compré unas 750 especies. Posee un aparato llamado plasmodio. Formado por un... Eh... Formado por un... Si me acuerdo como era. Eh... Por un protoplasma exactamente multinicleado. Que cuando necesita desplazarse para conseguir un mejor asentamiento. Emite unas proencolaciones que se llaman pseudópodos. En los que se concentra la mayor cantidad de plasma. Consiguiendo un movimiento amiboideo. De avance. Eh... Muchos dicen que incluso si te quedas observando los ves hasta avanzar. Se vienen de diferentes géneros. Asiria. Comatricha. Fuligio. Emetricidia. Licogala. Eh... Piserao. Esmedoi. Tichia. Etc. Nombres que suenan a chino pero que nos irán sonando más ameno según vayamos avanzando en el curso. Estamos diciendo que esto va todo a grosso modo, eh. Dentro de este género de hongos inferiores también encontramos la ficomicotina. Eh... Cicomicotina. Aquí la tenemos. Eh... Se trata de hongos de reproducción sexual o asesual. La acumulación se realiza por los órganos de sexo diferente, dando como resultado la formación de huevo muchas veces visible. Las esporas están contenidas en unos esporangios o conidios que se rasgan cuando llega el momento de liberar a la espora madura, dejando salir los núcleos que cuentan con dos pestañas opuestas que se constituyen en elementos natatorios que posteriormente llegan a perforar al ser hospedante. Ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos de este complicado proceso que acabo de decir. Eh... Puede ser... Vamos fijando, eh. A ver si me atrevo a explicarlo. Puede ser el cangrejo autóctono en el río o la procesionaria del pino que llegan a sucumbir en la citada acción del hongo ficomicete. Eh... Exactamente. Eh... Llega el momento en que la procesionaria o el cangrejo autóctono en el río hace una simbiosis con ese hongo y es la forma de producción y de extensión de la ficomicotina. ¿Vale? Y otra subespecie que hay aquí es... A ver que yo la vea... No, ya está. Ya está. Ya está porque pensaba yo que había más. Eh... Existen muchas subespecies de hongos inferiores. Quitamos esta lámina. Bueno, me había equivocado. Existen muchas otras subespecies de hongos inferiores. Eh... Acariosumicetes, que son 15 especies. Chitiriosumicetes, 800 especies. Dictiosaliosumicetes, unas 500 especies. Bueno, omiumicetes, 700 especies. Cicomicetos, otras mil y pico de especies. Es un mundo abismal, el mundo de los hongos. Pero... Todavía existen géneros de otro grupo micológico adicionales. El Icirtase, 16, 20 géneros. El Maustilporic funji, 2600 géneros, 15.000 especies. El Fosil funji, 425 géneros. La nómina suculidenta, 32 géneros. En definitiva. Lo que hemos querido reflejar por encima de todos estos nombres científicos, necesariamente entreversados en demasiadas ocasiones, es la enorme estructura, sobre la que se sustenta la aproximada de 100.000 especies de hongos que configuran el reino funji. Como segundo objeto, he pretendido demostrar las bases de ordenación taxonómica de este importante reino, ascendiendo todavía a la más compleja escalera entre especies, género, familia, orden, subclases y clases. En la próxima clase procuraré concretarlo de forma algo más práctica que veremos en el próximo episodio, en la próxima clase. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Espero que esta clase haya sido mucho más práctica y creo que este vídeo lo voy a tener que ver un par de veces para que podáis ir entrecrucijando todos estos nombres y todas estas especies que son un mundo latente y mágico que hace el reino funji. Así que sin más, muchísimas gracias y me despido de vosotros hasta el martes que viene, que tendremos la clase número 3. Entonces, deciros que no olvidarse de suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que os avise cuando vaya a haber un evento y por qué no, si podéis, pues compartir para hacernos más grandes y que podamos ir avanzando en este maravilloso y complejo estudio del mundo Fuji. Sin más, un abrazo para todos y nos vemos el martes en la siguiente clase. Nos despedimos con una lámina preciosa del reino de Fuji. Vamos allá, venga, hasta el martes. ¡Hasta la próxima!